Ya estamos conversando este tema tan importante para todos ustedes y la quiero presentar con mucho cariño, muy agradecida que estés acá, Carolina Pozo. Ella es, trabaja en Bantrust, nos va a decir un poco de qué se trata y es jefa de la mesa de distribución FX, que no sé qué significa que es capital de corredores de bolsa extranjera o algo así. Cuéntanos un poco, bienvenida antes que todo. Hola Andrea, hola María José, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Bueno, Bantrust Capital es un grupo de empresas donde vemos inversiones, inversiones en distintos activos alternativos, tenemos una corredora de bolsa donde yo trabajo directamente. Que sube y baja el dólar. Claro, yo trabajo en la mesa FX, que es la mesa de moneda extranjera y claro, nuestro principal foco ahí son las monedas, obviamente la que tiene mayor volumen de transacciones en Chile es el dólar, pero no sé dónde va a estar mañana, o sea, solo sé dónde quedó hoy. Ya, ¿y tú siempre te gustó este tema de la bolsa o de la administración? O sea, yo toda la vida me imaginaba cuando era jovencita y veía las teleseries de los 80 que quería trabajar en una oficina de ejecutiva y eso, estudié derecho primero, no terminé y finalmente llegué al mundo de las inversiones y sí, claro, ahora lo siento como una vocación. Sobre todo esto que vamos a hablar de las inversiones o de las finanzas para mujeres, que también parece llamativo que hay en finanzas para mujeres y para hombres. No, de todas maneras, y eso también te quiero preguntar muy bienvenida primero a Clave Social, Carolina. El mundo de las inversiones, nosotros sabemos que históricamente también ha sido tomado y los protagonistas han sido los hombres. Claro. Una mujer que sea inversionista, que trabaje en algo así, es relativamente nuevo y todavía son pocas. ¿Cómo te has visto tú, tú eres bien jovencita, cómo te has visto tú inserta en este mundo que es tan masculino? Mira, yo llevo en el sistema financiero 15 años, en Bantras cumplí 9 hace poquito y sí, me he visto un cambio. En un principio éramos pocas las mujeres en mesa. Mesa es un poco, se lo deben imaginar, como Wall Street, muchas pantallas, sí, hay muchas pantallas. Pero sí, era un terreno bien masculino. Yo empecé, primero fui una de las primeras mujeres en mi mesa, ahora ya somos más mujeres en la mesa de Bantras. Y claro, hay una irrupción, hay una búsqueda de paridad, hay una búsqueda también en los directorios de las compañías. En ese sentido, Bantras siempre ha estado bien a la cabeza de tener igualdad de sueldo entre géneros y de traer varias directoras a su plana más ejecutiva. Ah, mira, qué bien. Qué bien entonces por Bantras. Y te quería preguntar, también las mujeres están tomando más, digamos, el mando en muchas cosas y se están empoderando en otras cosas. Pero tú, ¿tuviste educación financiera cuando eras más joven? Porque a mí me pasa de que a mí me tiraron al mundo así como a la que te criaste. Y yo dije, ya voy a estudiar algo que me ayude a tener un buen pasar. Tampoco quería ser profesora, no es para ser millonaria, pero quería un buen pasar y estudiar algo que me gustara. Pero nadie me dijo, ahorra, ve cuántos ganas, haz una lista de lo que gastas para poder ahorrar. O sea, educación financiera no tuve nada. ¿Tú tuviste un poco que tú eras más joven que nosotros? No tanto más joven, pero bueno, en mi primera carrera cuando estudié Derecho, el tema financiero se remitía solamente a los ramos de Derecho Económico y Tributario. Pero creo que existe una deuda en eso. O sea, cada profesional que va a salir va a tener un ingreso. Pero es llamativo que al salir de la universidad vemos, no sé, muchos reportes de jóvenes de 20, entre 20, 26 años, 28 años, sobreendeudados. Entonces creo que cuando tiene ese tipo de estudios hay una clara falta de educación financiera. Claro, una cosa es el CAI, otra cosa es que tú sales de ciertas carreras y llegan todos los ejecutivos a ofrecerte tarjetas. No, es que ni siquiera es que sales de la carrera. Cuando entras a la carrera están ahí, pero como buitres, pasándote tarjetas de crédito, abriéndote cuentas corrientes. En el fondo los estudiantes ya salen sobreendeudados. Y el problema de eso es que después cuando ya empiezan una carrera profesional o de trabajo, ya parten como en el fondo con un hándicap en contra. Sí, muy negativo. Muy negativo. Carolina, tengo entendido que ya hay una ley de educación financiera que podría promulgarse prontamente. Yo creo que eso sería una herramienta fundamental también para que nosotros, los ciudadanos, nos empoderemos también en cuanto a las herramientas que tenemos a nuestro haber. Sí, o sea, toda la legislación que vaya en búsqueda de entregar mayor educación, tanto a profesionales como somos nosotras, gente que está estudiando, incluso creo que hay que aventurarse a ir a educar en los colegios, a hablar de presupuesto. Nosotros en Bantras apoyamos a distintas organizaciones a través del Departamento de Sostenibilidad, donde vamos a hacer talleres, por ejemplo, a mujeres que son emprendedoras, microempresarias o señoras. De repente, hace poco fui a un taller en Viña del Mar, en el sector de Miraflores Alto, y ahí hicimos un taller donde hablábamos, no sé, de presupuesto familiar. Claro, fundamental. El concepto básico. El concepto básico, el presupuesto familiar. ¿Cuánto gano? Sí, ¿cuánto gasto? Meter el concepto de ahorro. Y cuando ya tienes un concepto de ahorro, que lo puedes tener a temprana edad, si tu hijo le das una mesada, ¿cuánto vas a ahorrar de eso? El 10%. Ya, ok, y cuando vas teniendo un fondo, ¿qué? ¿Inviertes en qué? ¿Tu nivel de riesgo? Son conversaciones, yo creo, muy pendientes, y al menos yo me siento bien contenta a través de este Departamento de Sostenibilidad y de nosotros poder llevar esa educación a lugares, a personas que a lo mejor han quedado aún más replegadas que profesionales o nosotras mismas acá en esta mesa. Sí, pero todavía existe la figura en algunos lugares y con algunas personas de que el marido o la pareja le entrega a la mujer para que administre, porque la mujer naturalmente es buena administradora, es buena pagadora, buena administradora, entonces es bien ingrato que no nos den tanto crédito, pero bueno. Porque él sabe que va a quedar este presupuesto en buenas manos y que va a alcanzar, porque lo hacemos estirar el chicle a las mujeres. Pero eso es paradójico, porque mira, yo busqué, a raíz de mi primera vocación, que fue el derecho, el artículo 1749 del Código Civil, que versa sobre la administración de los bienes en una comunidad conyugal. Es el hombre. Todavía el marido es quien administra los bienes sociales y los de la mujer. Oye, pero eso es como del medio evo, encuentro yo. Absolutamente. Claro, es que de verdad, yo, a mí yo me agarro la cabeza aquí. No, se enoja. Me enoja, es para la pluma, todas esas cosas. La bajita, pero intensa. Pero es que no lo puedo creer, de verdad, que estando en el 2024, en un sistema conyugal, el hombre sea todavía el administrador. O sea, hay que pedirle permiso al hombre cuando, si uno quiere hacer una inversión o un rescate, o lo que sea, hacer lo que tú quieras con tus fondos, con tus arcas. Es muy increíble. Y en ese sentido, las leyes tampoco han avanzado con la celeridad que se necesita para que cambie también un poquito el sistema y para que las mujeres también nos vayamos empoderando un poquito en cuanto a la educación financiera y a tomar nuestras propias decisiones. Claro, es que cuando tienes algo que todavía está vigente de esta manera y me preguntas sobre el sistema financiero, el sistema financiero viene a dar cuenta de planteamientos muy, muy anticuados, como es que hay un jefe administrador de los bienes propios de una mujer durante un matrimonio. Claro, por algo no se quieren casar ahora. Por eso el acuerdo de unión civil también puede solucionar algunas cosas prácticas. Sí, da mayor amplitud. Oye, Carola, ¿podemos pensar también que una mujer administra el patrimonio de la familia o que tiene un patrimonio poeta? Porque uno dice, de repente la señora, no sé, pues mi vecina, ¿pensará ella, tendrá su posibilidad de invertir en algo que no sea riesgoso, obviamente, que sea...? ¿Podríamos decirle, oiga, usted también puede invertir? Sí. ¿Cómo en qué, Ponte, tú? O sea, alguien que comienza a tener un pequeño ahorro, que es una innovación en su presupuesto familiar... Claro, que guardarlo bajo el colchón ya no es negocio, porque no se rentabiliza. Ahí vamos a tener que conversar con las personas sobre su aversión o no al riesgo, porque no tenemos que prejuzgar. Quizá hay alguien que tiene un ahorro muy pequeñito, pero le gusta el riesgo o ha soñado con comprar acciones. Claro, no vaya al casino porque va a perder la plata. No, no, ahí no estamos hablando de inversión, ahí estamos hablando de gasto, pasarlo bien. Pero tiene que ver con esto. Pero claro, una persona podría pasar a un clásico depósito a plazo, que es una tasa de interés fija, a un plazo que termine, a mayor plazo. Entonces, entendemos que va a dar mayor rentabilidad, aunque esa tasa ha venido cayendo en el último tiempo con los ajustes del Banco Central. Pero también podemos tener una dueña de casa que diga, no, yo quiero aprender del riesgo y una persona puede comprar una acción. Claro. Puede comprar una acción de una compañía y ser parte de la propiedad. Y le aseguro que cuando esa persona compra una acción, se va a fijar en todas las noticias. Si compró una eléctrica y está lloviendo, probablemente diga, oh, mi acción de la eléctrica va a subir. De la empresa eléctrica, claro. Así que no, yo creo que no hay que tener juicio, hay que hablar de la aversión al riesgo, de la tolerancia al riesgo y encontrar el instrumento, que puede ir desde un depósito a plazo o hasta inversiones en activos alternativos, como tenemos nosotros en Pantra. A ver, ¿qué tipo de plata yo puedo invertir? Porque hay unas más riesgosas que otras. O sea, ¿pueden ser mis ahorros? ¿Puedo endeudarme para invertir? Yo creo que ahí es un cliché, pero sirve. No todos los huevos en la misma canasta. Hay una disponibilidad de capital, me imagino, en los ahorros que uno piensa para lo más inmediato, para una emergencia. Quizá eso tenga que estar en un plazo fijo, sin tanto riesgo, en un money market, en un depósito a plazo. Hay distintos instrumentos ahí, pero quizás lo que estoy pensando, no sé, porque yo tengo 41 años, voy a jubilar, se supone que en 20 años más, podría aceptar más riesgo y ir a alguna renta variable. Comprar, no sé, el que compró acciones de envidia hace unos meses, un año atrás, la acción estaba 200% más abajo que ahora. Entonces, ahí hay distinta tolerancia y yo creo que es una misión de nosotros en la industria financiera el entregar herramientas, información y conocer a tu cliente, es parte de lo que dice la normativa. Claro, pero por otra parte también, qué importante es lo que dice Carolina, porque la responsabilidad que tienen ustedes también de asesorar o entregar una visión profesional. Vimos ahora, hace muy poquito, que la CMF está ahora fiscalizando a todos estos influencers que dan datos financieros o cómo invertir. ¿Y cuántos podríamos haber caído? Porque en el fondo, yo entiendo que hay que fiscalizar a los influencers en muchas cosas, pero no es lo mismo un influencer que te dé un dato de cómo vestirte o qué colores te combina, que un influencer que en el fondo te esté asusando para que inviertas en ciertos fondos. O sea, hay una responsabilidad ahí tremenda. Sí, o sea, la normativa en ese sentido va siguiendo a los mercados más desarrollados respecto de la responsabilidad y respecto de que tú puedas acreditar un poco de conocimiento sobre lo que estás diciendo. Porque hoy día ser un influencer financiero, pero no tener que acreditar eso, no sé, podría haber un incentivo medio perverso y estar asociado a algún fondo o algo sin responsabilidad. Así que yo creo que eso va en la línea de los mercados más desarrollados, donde incluso en Estados Unidos hay mercados donde se ajustan las tarifas. O sea, sobre un activo no se puede cobrar más que X monto. Y eso pasó después de la crisis financiera de 2008. Así que yo creo que vamos en esa línea y es positivo para nosotros, consumidores de inversiones. Yo también creo. Yo también creo que también se dicten normas ahí. Oye, me sacaron picas hace harto tiempo atrás cuando una amiga compró hartos dólares. Y dijo, no, me dijeron que el dólar iba a subir. Le dije, Gaya, ¿quién? Yo soy más mala, más de su voz. Pero me dijo, no, tengo un buen asesorio. Y me dijo que iba a subir así que compré hartos dólares. Tenía una boletita que tenía guardada y compraste el dólar. ¿Y la chuntó? La chuntó todo el rato. El dólar estuvo casi a mil pesos. Ahora está regulándose de nuevo. Pero ¿cómo uno podría adivinar o intuir o con estadísticas, establecer de que el dólar va a ir subiendo o va a bajar? Bueno, el dólar, como cualquier activo... Usted que es la experta en dólares, ¿por? Sí, bueno, ojalá supiera dónde va a estar mañana. Estamos esperando ahí noticias del Banco Central hoy día. Bueno, yo creo que para cualquier activo financiero, y sobre todo en las monedas, las monedas son muy volátiles, pero tienen drivers. O sea, uno de los principales drivers que manejamos todos como cultura general... ¿Drivers como un conductor, un hilo o conductor? Claro, los elementos que influencian el precio en alguna moneda. En el caso de nuestro, el precio del cobre ha sido históricamente... Claro, el barómetro. Claro, cuando el precio del cobre sube, la tendencia del dólar es a la baja, porque van a entrar mayor cantidad de dólares por el cobre que nosotros estamos exportando. Ya, en las últimas semanas vimos una subida del cobre cercana a 5 dólares la libra, y ya se empezó a hablar de un superciclo, había bancos internacionales hablando de que el próximo año llega a 6 dólares, y el precio en picada, bueno, llegó a un piso en 8,80. Creo yo que lo principal, por ejemplo, para seguir al dólar, es conocer esos drivers. ¿Por qué se mueve? Se mueve hoy día por cobre, se mueve también por movimiento de no residentes. ¿Qué son los no residentes? Los no residentes son los extranjeros que... Sí, los extranjeros que hacen... Ay, ¿a qué sabe? ...pueductando o especulación en la moneda. No residente, mi amiga. No residente. Y siguiendo un par de puntos que son relevantes, cómo está el dólar afuera. Hoy día el dólar también está muy movido por la decisión de tasa en Estados Unidos. Llevamos un año nosotros esperando, o el mercado en general, esperando la rebaja de tasa, y se hace esperar. La última reunión de la FED fue más restrictiva de lo esperado. El mercado descontó que solo va a bajar la tasa una vez este año, y eso nuevamente impulsó el dólar al alza, y el precio de los commodities incluyó el cobre a la baja. ¿Dónde estamos hoy día? Estamos parados en la zona de 9,40, esperando... ¿Qué hace? ¿Rompe el 9,40? ¿Y se rompe o va a ir a la zona de 9,91, donde debe haber vendido tu amiga? Claro. O moverse en este rango lateral que tenemos con un piso entre 900 y 9,40. Bueno, yo otra de las cosas, hace muchos años que estudié en la universidad, pero una de las cosas también que retuve, fíjate, en uno de los ramos de economía, ahí sí que no retuve muchas cosas, pero fue que Chile, en el fondo, es un país que está, se mueve de acuerdo al vaivén de las economías externas. En el fondo, si Estados Unidos... Hay tantas variables. Sí, pues si Estados Unidos está bien, nosotros que hacemos muchos acuerdos con China, con Estados Unidos, etcétera, si ellos también la economía de Chile navega en aguas más calmas. Pero si no, en el fondo, cualquier cosa que pase, estamos muy sujetos a los vaivenes de las economías extranjeras. Yo no sé si eso todavía es así. Sí, somos altamente sensibles cuando el cobre es el 40% de tus exportaciones y tienes China tambaleando con una crisis un poco entre líneas, porque estamos hablando de una economía, se podría decir capitalista, pero comunista. Claro, es un híbrido ahí raro. No es tan cierto, pero se habla de una crisis, de una crisis inmobiliaria en China, y claro, un tambaleo de esa economía, cuando es tu principal comprador, te arrastra. Así que sí, eso es correcto. Y más pelo a la sopa a las guerras también, porque suben y bajan los precios por el trigo que subió, porque estaba mucho más escaso por las guerras, porque somos un país que hay que transitar harto para llegar. Claro, y que no somos muy productores de materias primas tampoco, entonces no somos argentinas. Y sobre lo que dice Andrea, el riesgo geopolítico, ahí también, cuando vean riesgo geopolítico o noticias, vean el movimiento del dólar del día anterior y hoy. El dólar es un refugio. O sea, si hay un movimiento de inestabilidad y incertidumbre, lo primero que voy a hacer va a ser votar las acciones y ir a buscar dólares. Es como todavía sigue siendo un refugio. Eso también lo voy a empezar a aplicar entonces. Me encanta eso de tener esos tips así como de conocimiento. Entonces poder hablar con propiedad y dólar. No solamente hablar, sino que también pensar en invertir. Yo de verdad creo que, yo era de la política, como no tuve educación financiera, no quería, si a mi hija le pasaba algo, no tenía a qué echarle mano, era de guardar la plata bajo el colchón. Y que era su horror, porque al final si no inviertes, si no tratas de comprar algo, una propiedad o cualquier cosa, porque un automóvil también es un efectivo que tú puedes hacer, bueno, más o menos, pero lo que sea, es comprar. O sea, dejar la plata bajo el colchón, no señora, no señor. Claro, en el fondo también. La plata bajo el colchón pierde valor en el tiempo, influenciada por la inflación, la plata de hoy día no vale lo mismo que la plata de mañana, así que hay que buscar en qué invertir. Es verdad, es verdad. Carolina Pozo de Bantrust Capital, dándonos este baño también de educación financiera. Y de atrevernos. De atrevernos, empoderarnos y también aprender a leer también cómo se mueve el mercado. Con ciertas lucecitas, ahí uno también puede tener información. Me encantó el cobre. Ahora, cuando abra el diario o me meta al computador, voy a ver el precio del cobre y vas a ver cómo va a estar el dólar. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Carolina, muchas gracias por esta visita a Clave Social. Y a ver si nos da suerte. Vamos, vamos Andrea, te doy el pase. Vamos. Lo que pasa es que queremos dejarte con una canción, justamente que da suerte. Yo creo que nos dio suerte, fíjate. Yo empoderé un poco más. Yo también. Más que ayer. Sí, menos que mañana. Voy a comprar dólares. Vamos con, justamente, espero que te guste esta canción de Get Lucky con Favre Willems y nada más.